Bienvenidos a Patualidades y el día de hoy les traigo una pequeña reseña de lo que es la festividad de Día de Reyes aquí en México. Hace muchos años existían tres reyes capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno era de Europa, el otro de Asia y el otro de África y cada uno pasaba las noches mirando las estrellas. Un día el rey Melchor, el rey de Europa, quien tenía una larga barba blanca, tan larga como su inteligencia, miraba las estrellas desde su palacio. De pronto vio una estrella fugaz que se detuvo en el firmamento y empezó a brillar más que todas las demás. Al ver esto se sintió tan interesado en la estrella que decidió ir al horizonte para observarla más de cerca. Cabalgó en su camello y ahí empezó su viaje. Gaspar reinaba en Asia y sus cabellos y barba eran castaños. Era un hombre de gran sabiduría, vio la estrella desde su castillo y sin pensarlo dos veces montó sobre su caballo y emprendió marcha hacia la preciosa luz. El último rey era de África, otro rey muy famoso por sus predicciones. Él se encontraba mirando el firmamento. Su nombre, Baltasar. Él también vio cómo resplandecía esta estrella y decidió montarse en su elefante y encaminarse hacia donde estaba la misma. Al cabo de unos días los tres reyes se encontraron en el camino y empezaron a hablar del firmamento y de la estrella que los atraía enormemente. Así llegaron a la conclusión de que la estrella les llevaba al nacimiento de un nuevo rey, es decir, del rey de reyes. Todos estuvieron de acuerdo con llevar regalos dignos del rey por nacer. Melchor llevó oro que representa la realeza de Cristo. Gaspar llevó incienso que honra la divinidad de Jesús. Baltasar llevó mirra que representa la humanidad del hijo de Dios. Tras un largo viaje los reyes llegaron a Belén. Justo allí se había posado la luz de la estrella y encontraron con gran alegría al recién nacido, al rey de reyes, con su madre María y su padre José. Los tres se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el bebé y pusieron los regalos a sus pies. El niño Jesús se puso tan contento con su visita que otorgó a los tres reyes magia, vida eterna, les otorgó la facultad de llevar regalos a todos los niños del mundo, así como la bendición de estar visibles para los niños en el cielo en forma de tres estrellas alineadas, siendo las más brillantes del cielo, quienes bajarán cada año a hacer felices a los pequeños. Y aquí toma la cita bíblica que dice, lo que hicieres con uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Aquí es 5 de enero, ya es de noche y pues estamos aquí en lo que es la calle, haciendo lo que es un recorrido de los puestos. Aquí se pone un tianguis con muchos juguetes, ropa y cosas así. Donde los niños ven, los papás ven lo que le pueden pedir a los reyes magos que lleguen. Y pues así se puso. Y como ven hay mucha gente, muchos con cubrebocas, muchos que no. Hay mucha gente, entonces fue un recorrido rápido. Espero que más o menos se den una idea de qué es esta festividad. Y pues aquí, como les comento, ya están preparando lo que es el Día de Reyes para que mañana 6 de enero, en la mañana, se despierten los niños. Y pues vean todo lo que son los regalos que los reyes magos trajeron. Aquí lo único que se pide es de que los niños se duerman temprano para que puedan llegar. Porque si no se duermen no llegan. En casita los niños ya deben de tener lo que es su cartita, su zapatito, al pie de lo que es el árbol o cerca de alguna ventana para que los reyes magos lean su carta y les deje sus regalos. Así que estos puestos se vienen levantando entre las 3 y las 5 de la mañana. Pues en un momento regreso para que vean cómo es la llegada de los reyes magos. Pues ya es 6 de enero. Y ya llegaron los reyes magos, los niños están con la emoción de los regalos. Y pues está su premio por portarse bien durante todo el año. Ya que llegaron los reyes, los niños están emocionados con los regalos, otros con las cajas. Llega otra parte importante de lo que es la celebración. Que es la famosa rosca de reyes, que también tiene su significado. Y ese se los voy a dar en otro video. Así que... ¡No se vayan! ¡Suscríbete! 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 Gracias.